Música Me encuentro contra Peter O'Brien, Peter Turno bastante importante, dos corredores en base ¿Qué ajustes estuviste haciendo en el juego para poder obtener mejor resultado en el día de hoy? No, tú sabes, la cosa es seguir con la rutina, seguir enfocado Y seguir manteniendo la fe que las cosas van a salir bien Victoria súper importante para los leones ¿Cómo les hace sentir el hecho de poder volver a ganar en casa? Que ha sido el bastión donde han tenido la seguridad siempre No, 100%, ahora tenemos una serie larga en casa y es bien importante Todos los juegos son importantes para nosotros O sea, gracias a Dios pudimos salir adelante hoy y vamos a seguir Gracias y felicidad, Peter Gracias a ustedes